Toda casa de modas tiene entre sus consentidas a distinguidas musas del espectáculo, y Louis Vuitton no se queda atrás, teniendo nuevamente como protagonista de una de sus campañas a Alicia Bacander. Con un espíritu aventurero en la búsqueda constante de nuevos horizontes, la campaña Crucero 2019 proyecta la perfecta visión de Louis Vuitton, con destellos de libertad y total elegancia. La isla de Córcega resalta la imagen audaz y coqueta de la actriz sueca, que como cada campaña luce impecable las prendas, llevando impresos los códigos de la firma y reinterpretando así a la casa de modas por doquier. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!